Bueno, ahora en este último tramo de la campaña se han intensificado las visitas a lugares sociales de la primera dama Juliana Aguada, que dice que no quiere ser funcionaria ni tiene aspiraciones de ser candidata, pero tiene planificada por lo menos una o dos actividades por semana en las que, digamos, aparece como una especie de referente social dentro del PRO. Bueno, hay que recordar quién es Juliana Aguada. Aguada pertenece a una familia que está denunciada por Trabajo Clavo a través de dos firmas, la que maneja su hermano, de la cual ella también obviamente forma parte, que es Chiqui, Sociedad Anónima, tuvo tres denuncias en Fuero Federal por basar su producción en talleres clandestinos con Trabajo Clavo, donde había migrantes reducidos a la servidumbre que trabajaba más de 14, 15 horas sin documentos, pero también la propia Juliana tiene su marca, que se llama, tal cual como ella, Juliana Aguada, a la cual se le han descubierto, también le hemos descubierto, múltiples talleres que fueron llevados a la justicia, algunos en Billingwood, otros en la zona de Villacrespo. En realidad nunca nadie le encontró a Juliana Aguada una fábrica registrada, lo mismo que a Chiqui. O sea, todo lo que se le ha encontrado se basa en producción de talleres clandestinos. También hay que recordar que Juliana Aguada es la que aparece en la foto que recorrió el mundo, que publicó por primera vez el diario El Mundo, justamente de España, porque ningún medio argentino quería publicarla, y se trataba de una foto donde Juliana Aguada de luna de miel, con el señor Mauricio Macri, en noviembre del 2011, aparece dentro de un local que se llama Mix Sky Lounge. ¿Qué es Mix Sky Lounge? Es el cuartel general de trata de personas de la localidad de Cancún, regenteado por el ex agente de los servicios de inteligencia, Martins, que era socio de Estuoso, que fue exonerado por Alfonsini, que después siguió trabajando en la parainstitucionalidad, trabajando, entre comillas, en términos mafiosos, y uno que está prófugo de la justicia, Gabriel Conde. Está prófugo de la justicia, ¿por qué? Porque el fiscal Campagnoli, a fines de los 90, allanó un boliche que se llamaba Champú, que regenteaba Gabriel Conde, donde había explotación sexual de menores. Hay que recordar que Gabriel Conde es el hijo de Luis Conde. ¿Quién es Luis Conde? El primero que encabezó la fórmula con Macri, cuando ocupó la presidencia de Boca, que dicho sea de paso, la campaña para ocupar esa presidencia fue lanzada desde el mismo local Champú, que pocos años después sería allanado por explotación sexual de menores. Esta es la verdadera cara, la que no te van a contar en ningún medio, de Juliana Aguada, la de los talleres clandestinos en Billing, una en Villa Crespo, la que basa su producción en trabajos clavos en Chiqui y en la propia firma de Juliana Aguada, la que contrabandea a su familia desde hace más de 10 años, prenda desde China, que las hace pasar como producción nacional cambiándole la etiqueta y con un entongo que tiene histórico con la aduana, con este gobierno y con el anterior también, y con el anterior también, y la que de alguna manera es amiga de tipos que están prófugos de la justicia en la capital general de la trata, que es Cancún, manejada por Los Zetas. Los Zetas es uno de los carteles más tenebrosos del Estado mexicano. De hecho, Los Zetas han salido de un cuerpo especializado del Ejército que termina rompiendo con el Estado y arma su propio territorio liberado en la localidad de Quintana Roo, en Cancún. Y ahí han contado con los servicios del señor Raúl Martín, de Gabriel Conde, amigo de Macri, amigo de Juliana Aguada, la que ahora parece referente social y la cara noble y la cara, de alguna manera, misericordiosa de este gobierno. Si esta es la cara misericordiosa, no me quiero imaginar lo que debe ser la cara mala de este gobierno. Que llamativamente acompañan todo este trabajo con una foto sorpresiva de Juliana un día, abajo de un árbol, descansando mientras Macri trabajaba, en la campaña, una foto muy bucólica de Juliana. Pero se olvidaron también de los 70 de despido que hubo de los trabajadores de seguridad de la empresa Chiqui, que lo sacaron en algunos portales, nosotros lo mencionamos acá, y rápidamente empiezan las operaciones que Macri está enojado con Bo, con la Alameda. No, no, estoy seguro que después de esta pequeña introducción vamos a tener de vuelta a la Inspección General de Justicia, a la Dirección General de Infracciones, a la Agencia Gubernamental de Control, que siempre nos vienen a visitar cada vez que recordamos el pedrigré verdadero, digamos, de la primera dama, Juliana Aguada, que no es esta cara social, esta cara noble que se preocupa por los pobres, sino que es la cara de la esclavitud, de la trata, de la ligación con elementos recontra mafiosos, del contrabando, digamos, y un montón de cuestiones vinculadas al delito y la ilegalidad. La verdadera cara de Juliana Aguada que cuando los medios sean libres y democráticos algún día se contará y dirán había una vez unos locos que decían la verdad. Bueno, por ejemplo, venimos insistiendo con los periodistas, lamentablemente vimos cómo despidieron a Roberto Navarro de C5N, donde le mencionábamos, la calle UBAC, Chiqui, la última afirmación en un taller, la causa le dicta el sobrecimiento, quien después se asume como ministro, que había hoy embajador, que es Guillermo Montenegro, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. O sea, todo queda en familia, todo queda en recuerdo del silencio inmediato. ¿Vos sabés qué ministros que fueron llamados a indagatoria? Yo no te voy a dar nombres ahora, te dejo la primicia para otra semana. ¿Vos sabés qué ministros que fueron llamados a indagatoria en Comodoro Pi y que no salió absolutamente en ningún diario? No, no salió. A indagatoria, ¿sí? Por delitos importantes. Bueno, esta es la, entre comillas, democracia que vivimos, la de la total censura y regimentación y, digamos, y la de un contenido hegemónico hecho, digamos, a gusto y paladar de Durán Barba. Gustavo, y esto no pasa solo... Gracias. Gracias. Gracias.